Esperamos mucho tiempo este día, nos preparamos toda una vida para 30 segundos, la respiración se paga y los músculos se tensionan, nuestras piernas mueven peralazo, peralazo, una vez siquiera que vean lo más cerca del rizo posible, buscando esa línea blanca al final de los 450 metros que nos llenan de gloria, en este mundial no solo somos Bogotá, somos Colombia y llevamos los colores muy cerca de todos, amarillo y rostro de nuestra ciudad, y así por todas las pistas y ganas que hemos batallado, porque nos hemos caído, pero nos hemos levantado hemos perdido y hemos llorado, pero también hemos ganado, el camino fue dejado, algunos renunciaron, otros fueron vencidos y otros más fueron creados, todos ellos hicieron un grande camino, pero sin duda todos ellos hicieron más válidos llegar hasta aquí, hemos dejado todo el entrenamiento, preferimos una salida del partido, a mil salidas con una chica o el chico que nos gusta, cuando nos piden 10 repeticiones, hacemos 11, y cuando se trata de pelear, damos 12 y hasta 13 lazos después de la línea final, por eso estamos acá, por eso vamos a parar el empoderamiento junto a los siete, que seguramente son los mejores de su país, pero nosotros tenemos algo más que ellos, tenemos algo más que todos los demás, llevamos toda una ciudad que nos apoya y nos respalda, por eso estamos aquí, ¡Volta, volta, volta! Estamos en el reconocimiento de los 160 pilotos de la ciudad de Bogotá, Pama, Bogotá, clasificados por el Mundial 2016, Medellín.